mi comunidad linda de youtube gracias por estar aquí conmigo soy youtuber colombiana diana raquel la torre amores hoy nos vamos con una receta muy fácil que son cositas que ustedes tienen allá en la cocina vamos a tratar una receta para la piel cansada cuando muchas veces nos maquillamos o nos aplicamos cremas pero se ven las ojeras se ve la piel acartonada como amarilla como café no brilla no tiene luz no tiene absolutamente nada de vida y de hecho hasta cuando nos maquillamos se ve terrible yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes lloran mucho se van a aplicar el maquillaje y no pega o sea no hay poder humano que lo pegue porque se ve con parches y lógicamente también los ojos se inflaman y se ven muy cansados así que hoy vamos a hacer una receta muy linda muy fácil pero antes de hacerlas hacerla perdón quiero aconsejarles que consumamos mucha agua durante todo el día les voy a dejar en mi cajita de información en el primer comentario mis aguas detox es un ejemplo de cómo podemos preparar nuestras aguas para mineralizar nuestra piel y de esa manera estar eliminando todo el tiempo toxinas muertas y estar alimentando y nutriendo nuestra piel porque recuerden que las recetas tópicas así para aplicar nos van a ayudar mucho pero es muy importante también alimentar y nutrir nuestra piel de adentro hacia afuera así que es importante consumir mucha agua yo nunca he sido partidaria de consumir agua solita sino aguas detox también obligarnos a dormir nuestras ocho horas como les he dicho en otros vídeos cuando ya decidimos que es la hora de dormir meter el celular en un cajón lejos donde no lo veamos apagar televisores estables y radios audífonos que no tengamos absolutamente nada electrónico a nuestro alrededor para poder descansar bien y ojalá en un ambiente muy limpio y oscuro o sea la oscuridad es vital para el sueño porque debemos obligarnos a dormir y también para las personas que andan mucho en el celular en sus computadoras en sus tablets o expuestas al sol o expuestas al aire mucho al viento eso también hace que la piel se vea muy cansada a qué voy con esto a que muchas veces no le prestamos atención a estas situaciones y cuando se vuelven muy repetitivas simplemente ya nuestra piel toma esa forma y ya nunca se quita el amarillo nunca se quita ese gris hace horrible y aparte de eso se ve muy pálida se ve muerta o sea uno ve muchas veces a hombres y mujeres y uno dice pero qué le pasó tiene una piel tan opaca como sin resplandor y la persona se ve como hasta deprimida o se ve triste no sé no se ve en buena condición la piel y nuestra piel genera o sea revela perdón lo que está dentro de nosotros la salud que nosotros tengamos me enrede la revela nuestra piel así que hoy nos vamos con una receta bonita que ya mismo la vamos a preparar ya 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 el ingrediente estrella que vamos a estar utilizando para la piel cansada son los huevos así que yo aquí ya tengo dos huevitos y voy a alistar un tercer huevo el cual voy a estar utilizando únicamente la clara y la yema la vamos a guardar para el consumo entonces sacamos con mucho cuidadito la clara únicamente y con un tenedor le voy a abatir únicamente para quitarle esa textura de pegajosa que tienen los huevos la voy a abatir un momentico para que no me quede tan pegajosa y procedo a hacer mis hielitos entonces acá tengo muy limpiecito el empaque de mis hielitos y con un embudo voy a ir llenando cada compartimiento para tener hechos hielitos de clara de huevo así que los voy a meter a la nevera durante aproximadamente una hora para tener estos hielitos hechos mientras nuestros hielitos de clara de huevo se nos refrigeran vamos a tener lista la segunda receta también que también vamos a meter en la nevera pero no al refrigerador entonces en un bol de vidrio vamos a tomar la clara nuevamente de otro huevo sacamos únicamente la clara con mucho cuidado y vamos a tomar un poquito esta preparación es por ejemplo esta que yo voy a hacer con el huevo completo de la clarita completa nos alcanza hasta para dos personas recuerden que estas preparaciones no las guardamos las hacemos inmediatamente que no las vamos a aplicar y si nos sobra un poquito simplemente la botamos entonces aquí yo tengo café hecho está frío un poquito un chorrito de café líquido vamos a estar utilizando también un chorrito de miel y vamos a estar utilizando dos cucharadas de maíz de maicena o de fécula de maíz como la conozcan en su país estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando entonces acá rebosadas una y dos que esto es lo que le va a dar espesor a nuestra piel cansada a la mascarilla perdón y le va a dar una textura blanquita muy bonita así que voy a revolver muy bien la clara de mi huevo mi café líquido ya hecho sin azúcar ni nada únicamente café y agua el chorrito de miel y las dos cucharadas de maicena o fécula de maíz ya terminé de revolver muy bien mis cuatro ingredientes porque no deben quedar grumos de la fécula de maíz así que así me ha quedado si ustedes quieren hacerlo con más poquito huevo y más poquita cantidad mucho mejor porque aquí me quedó muchísima cantidad y recuerden que es para usar inmediato ya después de que lo revolví muy bien le quité los grumos lo voy a llevar al refrigerador recuerden que en el congelador se están haciendo nuestros hielitos y esto lo vamos a llevar en la parte de abajo de la nevera para que se nos enfríe durante una hora y en una hora venimos a aplicarnos esta maravillosa receta mis pestañudos no olviden que siempre debemos utilizar toallitas desmaquillantes ideales y especiales para la piel bueno esta receta ustedes se la pueden hacer de día o se la pueden hacer de noche por ejemplo si ustedes necesitan salir y se quieren maquillar esta mascarilla se la pueden hacer y después maquillarse no hay ningún problema esta mascarilla es diferente a todas las que hemos hecho en mi canal en mi lista de reproducción de piel porque las que hemos hecho casi siempre son nocturnas que son para que hagan toda la noche el efecto pero esta es una mascarilla que nos va a ayudar para que el cansancio de la piel no se note para que cambie así en un instante el estado de nuestra piel así que es ideal si ustedes ejemplo tienen una cena, tienen una cita, una entrevista y se quieren maquillar muy bonitas antes del maquillaje se pueden hacer esta receta unas dos horitas antes también es para hombres, recuerden que todo lo que hacemos aquí en cuanto a cabello casi todo es para hombres y mujeres así que aquí yo tengo mi toallita desmaquillante lista y también ya saqué dos hielitos que como son de huevo de clara de huevo me quedaron como amarillito un amarillito pollito, un amarillito clarito así que tomo mi toallita desmaquillante y voy a poner en él un hielito estos hielitos son diferentes a todos porque es babosito entonces lo primero que yo voy a estar haciendo es pasando mi hielito del centro de la nariz hacia afuera esto lo que me va a hacer junto con la mascarilla que me voy a aplicar es un efecto tensor, va a mineralizar y alimentar nuestra piel esto lo voy a estar haciendo unas cinco veces del centro de la nariz hacia afuera porque esto es lo único que nos vamos a estar aplicando en el contorno de los ojos la mascarilla no es para el contorno de los ojos es para el resto de la piel entonces este hielito es lo que nos va a ayudar a regenerar el contorno de nuestros ojos a tensar las ojeras, estos huequitos que se nos hacen tan horribles y no se va a notar mucho va a cambiar inmediatamente y se siente delicioso entonces unas cinco veces me queda ahí babosito porque me estoy aplicando la clara del huevo y lo mismo en la parte de arriba cinco veces continuamos con nuestra receta quiero decirle a los nuevos que la comunidad pestañuda tiene una brocha única y exclusivamente para aplicar las mascarillas así que vamos a revolver nuevamente nuestra mezcla porque el café tiende a quedarse arriba y la fécula de maíz tiende a quedarse abajo entonces vamos a proceder a aplicarnos nuestra mascarilla esta mascarilla y el huevito que hemos aplicado en el contorno de los ojos lo vamos a dejar únicamente por 20 minutos no necesita nada más el huevo nos va a tensar la piel frío como están nos va a tonificar la piel y no necesita de nada más cuando dejamos que una mascarilla esté más tiempo en nuestro rostro la piel se nos va a empezar a arrugar así que mucho cuidado con los tiempos entonces nos aplicamos la mascarilla con mucho cuidado va a parecer que nos estuviéramos aplicando agüita pero más tarde se va a poner blanquita me gustan estas brochas y la tengo únicamente para eso después la higienizo muy bien porque aplica las mascarillas muy suavecito y es lo que necesitamos tenerle un cuidado especial a nuestra piel ahora empezamos la nariz y pasamos acá nunca tocamos el contorno porque en el contorno únicamente aplicamos nuestro hielo de huevo de clara de huevo entonces acá aplicamos muy bien nuestra mascarilla este paso lo podemos estar haciendo tres veces para que nos quede muy bien su carita debe estar totalmente limpia ojalá cuando hagan esto se esfolien el rostro muy suavecito una esfoliación así de superflua muy rápida para que penetre muy bien estos maravillosos ingredientes que van a cambiar la textura de una piel muerta de una piel cansada aquí va una vez así que sigo por la segunda y la tercera aplicación ya apliqué mi tercera pasada de mascarilla estoy esperando los 20 minutos y empiezo a sentir como mi piel se empieza a tensionar lógicamente por el huevo si ustedes se dan cuenta cuando uno deja caer un poquito de huevo en la alacena o se queda en un plato todo algo se empieza entonces por eso únicamente 20 minutos así que eso es la receta para que nuestra piel no se vea cansada ni ajada después de que pasen los 20 minutos la lavamos con abundante agua fría 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 y nos aplicamos una crema nutritiva si lo están haciendo de día entonces su crema nutritiva de día y si van a salir luego su bloqueador solar y luego su maquillaje y si no se maquillan crema nutritiva o bloqueador solar y si lo van a hacer en la noche entonces se la retiran con abundante agua fría se aplican su contorno de ojos y las que se están haciendo las recetas para que salga la receta de las cejitas y luego la cremita para el resto del rostro y su regenerador labial o bálsamo labial eso es lo que yo hago siempre así que amores esa es toda la receta por el día de hoy voy a esperar acá que pasen mis 20 minutos que como queda mi piel pues linda porque la verdad no me voy a aplicar nada únicamente me voy a aplicar una cremita lo de los hielitos lo pueden estar haciendo todas las noches únicamente por 10 minutos nada más 10 minutos los hielitos pero si lo van a hacer así de vez en cuando como lo estoy haciendo yo en este momento se lo van a dejar los 20 minutos junto con la mascarilla porque los huevitos son como una especie de ácido hialurónico muy lejano pero lo es en el contorno de nuestros ojos nos va a tensar nos va a rellenar nos va a mineralizar así que acostumbren a tener sus hielitos ahí en sus neveras porque créanme que esa área de la piel todo alrededor del contorno de nuestros ojos simplemente se los va a agradecer montones enormes gracias por seguirme en todas mis redes sociales y gracias por suscribirse a mi canal y regalar mis vídeos a sus familiares y a sus amigos besito pestaño así bien grande ya empecé a hablar todo a ti chao chao a suscriptor boom un saludo a suscríbete Gracias.